Ante la poca lluvia que ha caído en el territorio nacional en este invierno, ha generado cierta preocupación a los ganaderos, sobre todo de la zona central, ya que el pasto para el ganado no ha sido suficiente, por lo que han tenido que hacer transhumancia de manera adelantada. Asimismo, buscarán reservas para alimentos como la melaza. También dieron a conocer que la matanza ha disminuido, por lo que en carne y leche andan alrededor de los 750 millones de dólares en exportaciones, señaló el gerente general de Cunagán. Estamos pensando ante esta situación, es qué hacer de aquí a lo que vamos a enfrentar a los cuatro meses posteriores, cuando ya estemos en pleno verano. Y una de las gestiones que estamos haciendo ahorita, pues y que las queremos dar a conocer, vamos a hacer una gestión ante las plantas azucareras para que nos reserven, digamos, para el sector ganadero, melaza. O sea, ellos normalmente, digamos, venden melaza al interno del país, pero también exportan. Entonces, la solicitud aquí es que haya una reserva suficiente para el sector ganadero nacional y que logre el sector ganadero nacional paliar de cierta manera con el suplemento de melaza. Lo otro es que estamos haciendo un inventario de todos los ganaderos que producen a partir de los rastros agrícolas, pacas, silos, para que los productores tengan un poquito de idea de dónde pueden acudir para comprar estos suplementos. Creemos que, aún así, la matanza se ha bajado un poco. En los últimos cuatro o cinco meses han venido siendo menor la cantidad de animales que van a sacrificio en relación al año pasado. Un poco creo que sacrificamos animales antes de tiempo, el año pasado y antepasado. Entonces, nos comimos un poco el inventario. Esperamos que ahorita se va a reponer. Nosotros andamos ahorita, digamos, con el mes, cerrando el mes de octubre, casi andamos en los 754 millones de dólares, lo que genera la ganadería de carne y de leche. Creemos que en lo que resta de este mes, el décimo, onceavo y doceavo, podemos nuevamente colocarlos en los mil millones de dólares y un poquito menos, un poquito más, pero siempre va a seguir aportando un 25% al total de las exportaciones. Blandón dijo que el mercado de China le genera grandes desafíos al sector. Esa es una gran oportunidad. Sin embargo, el gran desafío para el sector ganadero, para la nación como tal, es mejorar los índices de productividad. El informe de estudio anual al ato del ganado bovino del Ministerio Agropecuario registra 5 millones 829 mil 67 cabezas de ganado. Noticias 12, Darlene Tellez.